La situación de la investigación que ha hecho y está haciendo todavía nuestra compañera Erika Carrillo en la ciudad de Sweetwater ha llegado al punto que hace necesario que diga públicamente que hacemos responsables a la autoridad de Sweetwater de cualquier problema que pueda tener Erika fuera de lo que sean las condiciones normales de su trabajo. Se han registrado una serie de episodios inaceptables incluyendo ya el hecho hasta de tirarle un manotazo a Erika en una conversación, el hecho de que se la denuncie a la policía a Erika que es la que está revelando lo que hace gente que puede terminar presa por muchos años y entonces no alcanza con eso sino que vienen aquí al canal en algunos casos a pretender que haya censura para el material que ustedes verán y escucharán a continuación. Ahora sí Erika te digo bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pedro buenas noches, ¿cómo estás? Nuestro respeto de siempre por tu trabajo y nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Te lo agradezco mucho Pedro, muchas gracias. ¿Qué pasa con estas famosas camionetas? Bueno, tú sabes que esto se ha ampliado bastante, este trabajo no es de un día, lo primero que quiero dejar muy claro, ha sido un trabajo de meses y particularmente en el caso en el que trabajamos sobre camionetas que se habrían comprado con fondos que estaban estrictamente destinados a comprar comidas para los comedores de ancianos en Sweetwater, hemos trabajado seis semanas. Toda la investigación que presentamos Pedro en el día de hoy está basada en documentos públicos que solicitamos, en correos electrónicos en los que preguntamos específicamente con qué dinero habían comprado particularmente dos camionetas. ¿Por qué estas dos camionetas, Pedro? Porque son camionetas Chevrolet Tajo, costosísimas, lujosas, cada una costó 30 mil dólares, modelo 2014. Las sacan, las compran con dinero del centro de ancianos en Sweetwater, pero hasta el momento ninguna camioneta ha transportado a ningún anciano. Las camionetas se le dieron, la primera de ellas para la esposa del exalcalde Manny Maroño, hay que recordar que Manny Maroño en la ciudad era el alcalde, su madre Solina Maroño es comisionada y su esposa era la jefe a cargo de los comedores. Una de las camionetas se le asigna a su esposa Jennifer Maroño que ya tenía otra camioneta, también Tajo del 2012, nueva, muy bonita. No sabemos por qué la quisieron cambiar y la segunda camioneta termina en manos de la directora de recursos humanos de Sweetwater, Joana Rubio Muñiz, que es muy interesante porque ellos nunca han negado que Joana Rubio es la mejor amiga de infancia de Jennifer Maroño, nunca han negado que son compadres. Los esposos Maroño son los padrinos de esta señora Joana Muñiz y el alcalde Maroño en un momento reconoció que en la ciudad no existía oficina de recursos humanos y le crearon esa posición directamente a ella, junto a ella su secretaria es su madre, su segunda secretaria es otra familiar, tiene a su esposo trabajando en la ciudad y también a una tía. Nada de esto era extraño, pero particularmente cuando empiezo a pedir información sobre con qué dinero se habían comprado estos carros, la ciudad me responde y me acepta que los compraron con un dinero de un fondo específico. Este fondo es un fondo que viene del estado de la Florida, lo administra una agencia aquí en Miami-Dade que se llama Alliance for Aging. Mi primer paso obviamente es ir a preguntar en esta agencia si la ciudad puede o no utilizar ese dinero para estas compras. Esto es lo que dijo la supervisora de esta agencia que se llama Alliance for Aging, la señora Bárbara Suárez. Solamente pueden utilizar esos fondos para esos servicios que les expliqué, solamente para comida, transporte y recreación. Ellos no pueden biliarnos nosotros para otra cosa. ¿Este contrato y ese dinero no permitiría comprar vehículos? No, no es para esto. Si ellos tienen a lo mejor otros fondos del estado para comprar ese vehículo, eso es algo que a lo mejor no tiene que ver con nosotros. Es importante decir que en todo momento esta agencia me insistió en que el dinero específicamente de ese fondo solo se podía usar para comidas, para llevar comidas a la casa, para recreación y para transporte. Pero transporte no significa comprar carros, transporte es rentarle a alguien un servicio para que lleve de un lugar a otro a los ancianos que van a los comedores. Y en todo caso, te tomaste el trabajo con un camarógrafo de vigilar un poco qué ocurría con estas camionetas y en ningún momento se vio a ningún anciano siendo alimentado en las camionetas ni nada por el estilo. Nada de eso. Inclusive las camionetas se las llevan ellas para su casa, tanto la señora Maroño como la señora directora de Recursos Humanos, Joana Muñiz. Ambas se llevan las camionetas, normalmente en las tardes salen del trabajo, van a la escuela, recogen a sus hijos, los dejan en su casa y luego regresan a la ciudad de Sweetwater a trabajar. ¿Te dieron algún comentario ellas? No, la señora, yo traté de hablar esta semana con Jennifer Maroño precisamente por esta información, ella no es la persona que administra esos fondos, hay un empleado en la ciudad que se llama David Borrero y empezaron a tirarse entre uno y otro, ella no quiso entregarme ninguna explicación esta semana. El señor David Borrero me cambió esta semana su versión señalándome y para eso obviamente todo esto, lo importante Pedro es que todo esto está escrito, todo esto de lo que estoy hablando está por escrito. Él cambia su versión original y dice que se confundió, que Jennifer Maroño le explicó que esos dineros no salieron solo de un fondo sino de tres fondos combinados. Obviamente que pasó, la agencia Lions se preocupó por el asunto, vio las pruebas que yo les mostré, llamaron a Tallahassee, Sweetwater iba a tener una auditoría en el mes de marzo y Tallahassee le dijo no, es demasiado, queremos la auditoría de inmediato. Bueno, ayer en la mañana, primera hora de la mañana, ayer al menos dos personas que se encargan de administrar estos fondos llegaron de sorpresa a Sweetwater e iniciaron una auditoría y una investigación que podría determinar si se usó en algún momento de forma indebida ese dinero y la penalidad podría ser, Pedro, inclusive que perdieran los fondos estatales para los comedores. Hablé con el alcalde, creo que tienen una declaración de lo que dijo el alcalde que estaba muy sorprendido con eso obviamente. Veamos. En ese aspecto ya nosotros estamos estudiando y revisando todas las operaciones y las legalidades de estos procesos y no sabemos por qué razón fue adjudicado un carro a un departamento de Human Resources que no tiene nada que ver con el Senior Center o el Centro de las Personas Mayores. Muy bien, y para cerrar este capítulo, es un capítulo, cada vez que sea necesario se va a reportar sobre el tema y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender el derecho, en este caso de Erika, de hacer su trabajo periodístico. La madre del exalcalde, del señor Manny Maronio, que es un delincuente confeso, tuvo varias actitudes en los últimos días que consideramos inaceptables. Tú tienes algunos documentos incluso sobre el tema. Sí, es decir, yo entiendo que ella debe estar dolida por su papel de madre, pero ella a la larga es una funcionaria pública, pero ella debería entender que su obligación, al igual que la mía como periodista, es proteger el dinero que ingresa de impuestos a la ciudad y el dinero que entra a la ciudad. Ese es su deber porque ella es una funcionaria electa. Mi deber como periodista es buscar las pruebas y los documentos y por eso todo se basó en documentación. Hace dos días la encontré en un parque, muy molesta, muy agresiva conmigo, trató de manotearme. Le dije, por favor, no me vaya a tocar. Ayer, cuando fui al comedor, con permiso de la ciudad, con autorización de la ciudad, a entrevistar obviamente a algunos de los ancianos para ver qué pensaban de esto, fue ella en horas de la tarde a la estación de policía y puso una queja formal en mi contra, diciendo que había recibido llamadas de residentes y que esos residentes decían que yo había entrado al comedor preguntando si ellos sabían que se estaban robando el dinero de la comida en camionetas, cosa que no es cierta porque todo está obviamente grabado en cámara. Pero en el día de hoy me pareció todavía más delicado que llamó aquí a la estación, vino a la estación acompañada con otro comisionado de la ciudad, el comisionado Catalino Rodríguez, y los dos, en función de comisionados, intentaron presionar a la estación para que no publicáramos esta historia que es basada, repito, en información pública que dio la propia ciudad de Sweetwater. Así que ya me parece delicado el tema de que quiera censurar ciertos temas, creo que no es lo correcto y creo que mi deber como periodista obviamente es seguir trabajando en esto. Así mismo es. Una pregunta más, ¿la policía de Sweetwater se contactó contigo? No, la policía ya tomó la decisión, obviamente cuando la policía, la policía tiene por ley que recibir la queja, pero alguien tiene que analizar la queja. Cuando la policía revisó la queja que ella estaba haciendo, obviamente determinó que aquí no había nada para investigar. Y también esta misma tarde, después de que publicamos nuestro reportaje, el alcalde tomó la decisión de retirarle la Chevrolet Tajo a la señora Johanna Rubio Muñiz, porque obviamente una directora de recursos humanos no tiene por qué manejar un vehículo que es para el centro de ancianos. Mañana tenemos un reportaje muy interesante con las reacciones justamente de las personas que van al comedor y obviamente con un... Vamos a ampliar un poco lo que ha pasado con la comisionada Isolina Maroño. Esto por supuesto en todos los programas informativos de América Noticias. Erika, un gusto otra vez. Claro que sí. Muchísimas gracias, felicitaciones por tu trabajo. Vamos a un paréntesis, al regresar nos vamos de la tierra al espacio. Objetos voladores no identificados y una denuncia en Inglaterra de lo que habría sido un posible choque de un avión con uno de estos artefactos. Vamos a hablar con un experto.